Este es un video para Kiki Landy desde Walmart en Estados Unidos, en Miami, para que vean un poquito los precios de los productos acá en Miami, en Walmart. Tostadoras $9.98 Planchas $4.49.97 Aceites aromáticos $3.00 Cacerolas para cocción lenta $29.68 Freidoras para freír los pavos $49.00 Kiki Landy en exclusiva sobre los precios de un pan dulce que vale $5.84 Unas galletitas de Butter Cookie por $1.72 Cajitas de M&M por $1.24 Mucha variedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!